La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional agradecemos la asistencia de los medios de comunicación a este evento que, con ánimo solidario y comprometido, reafirma el compromiso de asegurar los derechos de las personas migrantes guanajuatenses. La migración es un fenómeno que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Esta evolución ha traído una necesidad de las personas migrantes de satisfacer sus necesidades académicas y de preparación laboral. Mismas que, por la naturaleza de las actividades que realizan, deben hacer en otros países o en otros estados. Por ello, estas necesidades deben ser cubiertas por las instituciones correspondientes. Desde la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, se busca crear estrategias que faciliten el acceso de las personas migrantes guanajuatenses en el mundo de la preparación académica, para lograr tener un desarrollo personal y mejorar su calidad de vida. Como respuesta a esta necesidad, se generó un vínculo con Thunderbird School of Global Management en Arizona State University para la preparación de calidad de las personas migrantes guanajuatenses. En virtud de lo anterior, el trabajo transversal que realizan las instituciones de gobierno del Estado, en el caso concreto, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, así como la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es indispensable para satisfacer las necesidades de las personas migrantes guanajuatenses. Para el gobierno del Estado de Guanajuato, generar espacios de convergencia entre instituciones que busquen satisfacer las necesidades de las personas migrantes guanajuatenses resulta indispensable. Por todo lo anterior, es un gusto contar con su valiosa presencia. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy para dar inicio con nuestras actividades. Doctor Juan Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato. Daniela Monroy González, Director of Business Development of Latin America of Thunderbird School of Global Management. Maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, Secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Maestro José Ricardo Narváez Martínez, Rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Continuando con el programa de actividades, me permitiré brindarle el uso de la voz a Daniela Monroy González, Director of Business Development of Latin America of Thunderbird School of Global Management, para que nos explique un poco sobre el programa 100 Million Learners. Adelante, Maestra. Hola. Hola, buenos días. Primero de nada, pues muchas gracias al gobierno de Guanajuato por esta invitación y por esta colaboración tan importante para poder ayudar a las personas que no tienen acceso a educación. Gracias al Dr. Juan Hernández, Maestro Jorge Enrique Hernández y Maestro José Ricardo Narváez. Reducir la pobreza a través de la educación accesible para todos ya no es un sueño. Soy Daniela Monroy, Director of Business Development of Latin America of Thunderbird School of Global Management, y estoy aquí para presentarles la iniciativa 100 Millones de Aprendices, que hará de este sueño una realidad. Malcolm X dijo, la educación es el pasaporte hacia el futuro, ya que pertenece a aquellos que se preparan para él. ¿Y qué pasaría si pudiéramos vivir en un mundo equitativo e inclusivo en el que existiera acceso a la educación de calidad para todos? En la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, que consta de 17 objetivos, nosotros como institución educativa nos enfocaremos en la cuarta, educación de calidad. La iniciativa Dion y Francis Najafi tiene como finalidad reducir el porcentaje de empresas que cierren entre los 5 años de haber abierto. Esta serie de cursos nos dará las herramientas para una mejor planeación y para prepararnos para lo que venga. La vida de esta pareja, de Dion y Francis Najafi, fue completamente transformada por su experiencia en Thunderbird, y es por esta razón que ahora son ellos los que desean devolver lo que recibieron, una educación de clase mundial, a través de 100 Millones de Aprendices. Esta iniciativa global ayudará a avanzar la misión de Thunderbird de empoderar e influenciar a líderes y gerentes globales, quienes maximizan los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial para avanzar la prosperidad y sostenibilidad en el mundo. Existen ciertas habilidades que actualmente son prioridad para el mercado laboral global. No solamente se están buscando habilidades analíticas como digital skills o como reportes de datos, sino también lo que llamamos soft skills, como creatividad e iniciativa, adaptabilidad, liderazgo y una mente emprendedora. Los beneficios o el valor de este curso son principalmente la accesibilidad online y on demand. Solo se necesita de un correo electrónico y acceso a internet. Y el curso está respaldado por instituciones de clase mundial como los Arizona State University, número uno en innovación por siete años consecutivos en Estados Unidos, y la marca Thunderbird, que es número uno a nivel internacional en International Trade. Además cuenta con un networking de profesionales a muy alto nivel. Nos va a dar la oportunidad de desarrollar habilidades necesarias para la Cuarta Revolución Industrial e impactar al mundo a través de nuestro trabajo, generando empleo si somos empresarios y hacernos asertivos si trabajamos en una empresa. Y lo mejor es que los cursos son completamente sin costo. Contamos con tres ofertas educativas. La primera es un bootcamp para emprendedores de 19 módulos, que consta desde módulos de lo que vamos a explicar, que es la Cuarta Revolución Industrial, y cómo aprovecharla para tener éxito en estos momentos en los que se ha revolucionado muchísimo. En lo que, o sea, con la pandemia se aceleró esta revolución en lugar de haber pasado a lo mejor en 20 años, sucedió en dos, tres años. Entonces, cómo vamos a aprovechar, qué necesidades, o sea, qué habilidades necesitamos, qué es lo que está pidiendo el mercado, o si tenemos una empresa o si queremos tener una empresa, cómo vamos a hacer para ser exitosos en este momento. El segundo curso, que es el intermedio, es más bien pensar en si ya tengo una empresa o si trabajo en una empresa, cómo hacerla global. Cómo voy a, o sea, ya no tenemos por qué pensar solamente el local. Precisamente algo que pasó con la Cuarta Revolución Industrial fue que se hizo muy pequeño el mundo, que podemos trabajar con cualquier país, con cualquier cultura, y este, y pues bueno, cómo empezar a pensar global. Y el tercer curso es, bueno, si ya tengo una empresa global, o si ya trabajo en una empresa global, cómo voy a hacer para mantenerme con éxito. Y pues, básicamente estas son las tres ofertas educativas que tenemos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Daniela Monroy González por sus palabras. Ahora daremos el uso de la voz al doctor Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato. Adelante, secretario. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Daniela Monroy, por estar aquí con nosotros. Querido amigo, decimos que primo, mi secretario, Jorge Hernández, secretario de Educación del Estado de Guanajuato, que admiro mucho. Y pues el maestro Ricardo Narváez, rector de la Universidad Municipal del Estado de Guanajuato, que ya tenemos tiempo trabajando y que nos está ayudando muchísimo, muchísimo en la OVEC a alcanzar a nuestros inmigrantes para que ellos puedan continuar con su educación. Y yo sé que hay varias áreas, y a lo mejor otros podrían comentar, pero yo tengo aquí tres que nos parecen importantes para la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Y por un lado, por eso se llama Secretaría Migrante y Enlace Internacional, y lo de Enlace Internacional es precisamente trabajar con instancias como esta Secretaría y esta Universidad para internacionalizar más Guanajuato. La idea fue la idea del gobernador llamarle así a esta Secretaría. Entonces, para empezar, nos sumamos a las acciones del Pacto Social por la Educación, acción que el mismo gobernador y el secretario Hernández están implementando, en el entendido de que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las personas e incluye las personas migrantes. Y, pues, más aún, estos queridos, queridas personas que se han ido a buscar oportunidades a otros lugares, han dejado su querido Guanajuato, pero hemos visto cuando les presentamos la oportunidad de estudiar, sí la toman. Número dos, yo les diría que desde la Secretaría del Migrante, entonces nos sumamos a la difusión de este programa académico, como lo estamos haciendo con lo B en general. Entonces, a través de las plataformas, de redes sociales, así como por las oficinas que tenemos de enlace allá en Estados Unidos, en Chicago, en Dallas, en Los Ángeles, en Atlanta y en Carolina del Norte, generando acciones que permitan a los migrantes guanajuatenses prepararse de forma continua. Les menciono que ya hemos incrementado la cantidad de clubes que tenemos también cuando entramos aquí en el 2018, tenemos como unos 115 clubes de migrantes, ya creo que tenemos 440, 42 clubes de migrantes. Durante la pandemia, los migrantes buscaban a través de las redes sociales, todos apretimos a comunicarnos por Zoom, ellos también, y se empezaron a organizar mucho más, para estar más cerca de su guanajuato. Entonces, los programas los estaremos promoviendo de esas diferentes maneras y con estos clubes. Pues con estas acciones, la Secretaría apoya a los migrantes para que tengan más herramientas para su desarrollo, lo que se podrá traducir que ellas y ellos se conviertan en profesionales en un futuro cercano, desarrollando sus habilidades, no solo en el extranjero, sino dentro de la entidad. Muchos aprenden allá, muchos inmigrantes cuando son deportados, llegan aquí a la Secretaría del Migrante y luego con LECA o con UB, con diferentes instancias del gobierno, que nosotros aprendemos, nos informamos de qué fue lo que aprendieron Estados Unidos y algunos regresan con habilidades nuevas, que aprendieron cómo arreglar aires acondicionados de edificios muy grandes. Nosotros buscamos la manera de certificarlos en eso para que luego puedan venir a las empresas, etcétera, a ofrecer sus servicios. Qué bien dijiste, amiga, maestra Daniela, de que ya no hay fronteras en realidad. Era un sueño antes poder proporcionar una educación a todos. Hoy sí se puede. Cuando nos platicó aquí nuestra amiga de Thunderbird, que tenían este pequeño programita, ¿verdad?, en el cual querían llegar a 100 millones de personas, yo pensé que no había oído bien. Y le dije, a ver, ¿cuántos? 100 millones. Luego platicamos de los costos y le dije, sí, ¿y cuántas becas para Guanajuato? Claro, y son muchas las becas, son muchas las oportunidades. La instrucción del gobernador Diego Sinue es que le demos toda la atención a nuestros migrantes en Estados Unidos, a todos los guanajuatenses, a sus familiares, y que podría haber una mejor manera de atender a nuestros migrantes que proporcionándoles educación. Yo creo que no, todos nos sumamos, secretario, nos sumamos, rector, nos sumamos, maestra, a este proyecto enérgicamente, con mucha pasión. Y muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente en los medios de comunicación. Muchas gracias, señor secretario, daremos el uso de la voz ahora al maestro José Ricardo Narváez, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, muy agradecidos y contentos por la UBEC ser parte de esta gran alianza con Thunderbird School. Muchísimas gracias, maestra Daniela. Pero sobre todo esa alianza también con los migrantes. Y aquí voy a tener un poco, porque yo recuerdo muy bien, cuando una vez platicando con el secretario Johnny me decía que muchos migrantes cuando llegan a Estados Unidos no les preguntan ¿qué estudiaste ya? Eso como que quedó un poco en la parte de atrás, sino ¿qué sabes hacer? ¿O en qué estás certificado? Y creo que el día de hoy, al ser parte de esta gran alianza, permitiremos que estos migrantes tengan un trabajo bien remunerado a través de estas certificaciones. Y qué mejor que también lo aprovechemos en el UBEC. Somos la universidad que tiene más alumnos a nivel estado y la segunda virtual más grande del país. Tenemos alumnos en 50 países, más de 2.500 alumnos, que creo que van a aprovechar esta oportunidad. Esto se ha ido escalando. La tendencia en línea ha sido una tendencia de educación muy grande. Y no solamente depende de la buena oferta educativa que tenga una sola universidad. La UNESCO lo ha dicho y lo ha definido. Tiene que ir acompañada de más universidades. ¿Podemos ser expertos en un tema? Sí. Pero también hay otras universidades que son expertos en otros temas. Y creo que hoy estamos en esta alianza demostrando que muchos estudiantes, los 45.000 que están ahora cursando con el UBEC, podrán acceder a estas certificaciones y que será parte de esta formación que tendrán, porque muchos ya no están aquí. Otros van a migrar próximamente. Y hablamos no solamente de la parte de Estados Unidos, secretario, ¿verdad? Hablamos también de la parte de los que están en Canadá o en otras partes de la República Mexicana o de otros países también. Entonces, muy contentos de esta nueva alianza. Creo que es una herramienta más. Y aportaremos desde el UBEC en la formación educativa, contribuyendo a hacer que Guanajuato sea también, tenga el mejor sistema de educación a nivel país. Pero como somos compartidos, ¿verdad, secretario? A nivel mundial también. Muchísimas gracias a todos. Y creo que esta demanda que tenemos ahora de por lo menos 150.000 personas que están conectadas con la UBEC puedan acceder a estas leques. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Ceremos el uso de la voz ahora al maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Adelante, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, especialmente a Daniela de Funderville, que nos acompaña el día de hoy con el gusto de recibirte. Espero que tu estancia en Guanajuato sea muy buena y que larga por la fin de semana te puedas quedar a disfrutar. Muchas gracias por la alianza. Querido primo secretario Juan Hernández, muchas gracias por la oportunidad. Yo debo empezar hablando de esta como una invitación de la Secretaría del Migrante al área educativa. La iniciativa pues del secretario nos complace y estaremos representando tu iniciativa junto con el gobernador. Ricardo, muchas gracias por estar siempre pendiente de los programas virtuales. Este es uno muy relevante, este es uno muy relevante para lo que estamos pretendiendo desde el Estado de Guanajuato. Bueno, yo les platico en términos generales por qué me parece que es algo relevante. Justo lo platicábamos con Daniela antes de empezar la rueda de prensa. La tendencia hacia la virtualización no es una tendencia que vaya a quedar pronto en el olvido después de pandemia. Hoy en Guanajuato, muchas entidades, muchos países están aprovechando la tecnología para poder alcanzar las coberturas de estudiantes que quieran en la educación regular tener una alternativa desde preparatoria, universidad. Digo más a estos niveles porque es necesaria la autodisciplina, la capacidad de mantenerse de forma autónoma y es donde más podemos aplicar. Sin embargo, todos sabemos que en la época pandémica la virtualidad fue muy frecuente, prohibida desde el acompañamiento de los adultos en una forma muy distinta. Pero el día de hoy es propicio para recordar que cuando queremos escalar cosas, cuando queremos llegar lejos, la virtualización es una alternativa muy buena porque requiere, como muchas otras labores, menos intervención humana y es escalable. Y la calidad es muy alta. Platicaba Daniela del tipo de profesores que estarán en estos tres módulos participando. Son profesores top de la escuela, maestros, maestras que tienen altas calificaciones como docentes y que esperamos entonces que sea verdaderamente una alternativa para nosotros como mexicanos. Estos 100 millones es una cantidad tan difícil de imaginarse, decía el secretario Juan. Y bueno, nos deja la alternativa de poder crecer hasta donde nosotros podamos aprovecharlo. Agradezco que nos sumemos porque si bien se estará ofertando para nuestros migrantes en todos lados, como decía Ricardo, Canadá y otras latitudes, principalmente los que están en Norteamérica, por número pues principalmente por ellos. También es una alternativa para los estudiantes de México y sobre todo para nuestros estudiantes aquí en Guanajuato. Entonces estaremos tratando de aprovechar al máximo, Daniela, esta opción. Y que creo que ustedes tocan un tema hablando del contenido. Yo creo que hay muchas cosas que enseñarle a un estudiante en el aula. Eso es, hay mucha diversidad de gustos, de capacidades. Pero algo que es muy transversal, me parece que la selección fue muy rigurosa y muy adecuada, es con lo que seas que sepas emprender. Si estás especializado en el área médica, en el área de ingeniería, en las ciencias creativas, en cualquier ámbito en el que te estés desarrollando, emprender es una agenda que todos podrían tener, entonces pues es una competencia transversal que puede servir a todos nuestros estudiantes. Hoy en el mundo sí se sigue hablando de cuántos estudiantes están matriculados, ¿sí? Pero la realidad es que es tiempo también de las microcredenciales, de las certificaciones, de acreditar o reconocer competencias específicas. Entonces, ese pragmatismo educativo nos lleva a reconocer lo elemental en todo. Hay una tendencia global por hacer más pequeñas las currículas, los planes y programas de estudio en todos lados. Y dejar más tiempo, aquello genere diferencia. Se habla pues del upskilling y del reskilling, ¿no? Esta posibilidad de que alguien, si vas a seguir por la misma ruta, se te actualices, veas cuáles son las tendencias o bien cambies de ruta. En México está un poquito penado eso. Si estudiaste para algo, tendrías que seguir toda tu vida en ese álbum. La realidad es que no. Perfectamente podrías cambiar de ruta sin ser un contador que termine en agronomía, o un agrónomo que termine en temas de la vida. En fin, sucede así en muchos países. Porque las cualidades y las virtudes van cambiando también en el ser humano. Y entonces podría irse adecuando a esa capacidad y ese gusto humano con las cosas a las que me puede dedicar. Y eso es natural. Entonces, esto se suma a esas posibilidades que ya decía Ricardo. Dice Ricardo muy rápido. A mí también me sorprende mucho la cifra de una universidad virtual que anualmente cierra con cerca de 300 mil estudiantes atendidos en el año de diferentes niveles. Pero es una cantidad enorme. La universidad virtual apenas celebró sus 15 años recientemente. Y ha crecido de una forma dramática. Hoy tiene una silla en la NUIES. Es esta Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. La primer virtual que tiene una silla en esa institución. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de la UB. Y la única. Es la única. Muy orgullosos de lo que están haciendo, Ricardo. Y bueno, tenemos una virtual que seguramente buscará la manera de generar, facilitar las cosas para entregar esta alianza. O de alguna forma estará siempre involucrada en los proyectos educativos. Entonces, gracias nuevamente por la invitación, secretario. Daniela, muchas gracias. Que no sea la última vez que nos visite, sobre todo con estas excelentes noticias. Y Ricardo, gracias por siempre estar atento en la educación virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. En este momento abrimos el espacio para preguntas por parte de los medios de comunicación. Por favor. Buenos días. ¿Saben la capacitación? ¿Cuánto tiempo? Nada más detalles el de la certificación. ¿Cuánto tiempo dura el esquema? ¿Qué se requiere para inscribir? Si está en ambos idiomas. ¿Y quién va a entregar la certificación? ¿La UB, la Secretaría de Educación o ambas instancias americanas? Hola, este... El primer curso, el Bootcamp para emprendedores, tiene una duración de 30 horas aproximadamente. El intermedio y el avanzado son cada uno de 130 horas. Y de hecho, por esa misma razón, el intermedio y el avanzado, al terminarlos exitosamente con más de 8 de calificación, nosotros otorgamos 15 créditos académicos. Que equivalen a un 50% de beca de maestría en virtualmente cualquier universidad. Y este... El idioma. El idioma está en inglés, subtitulado en español. Tenemos ya traducido a 20 idiomas y vamos a tenerlo traducido a 40 para el final de este año. Y se me fue tu última pregunta. ¿Los documentos que nos tienen para... Nosotros tenemos nuestros certificados, es un e-batch de Thunderbird EASU. Así es. No sé si además ustedes van a otorgar otro. También ellos van a entregar otro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos podrían decir cuántas becas van a ser las que van a entregar, qué contempla esta beca, cuántos migrantes potencialmente podrían acceder a estas becas y los perfiles de quienes podrían también sumarse a todos estos tres cursos. Es decir, nada más se certificaría a profesionistas, se certificaría a alguna gente que tiene algún oficio. ¿Nos podrían ahondar más acerca de esto? Secretario, ¿nos podrías ahondar acerca de cuál es el perfil de los migrantes que podrían acceder también a estas becas, por favor? No requerimos ningún background académico. De hecho, no requerimos que ninguno de los aprendices que entren tenga ninguna educación formal. Y creo que esto es muy importante. Y precisamente lo que queremos es que todo el mundo puede educarse. Una de las frases de Arizona State University es no queremos ser reconocidos por los que rechazamos, sino por los que incluimos. Como comentaba con el secretario Jorge Hernández, tenemos un universo de Estados Unidos de 1.5 millones de guanajuatenses y esa es solo la primera generación. No incluyen los hijos. Todos ellos están, en esa mayoría, en la edad de poder estudiar. Entonces, es un universo gigantesco al que podemos invitar a que participen. Tienen que ser cursos, dos cursos, tres cursos o sacar toda una carrera. En otros momentos, porque antes de la pandemia, estuvimos haciendo algunas cosas con la UB y con otras instituciones, la Universidad de Guanajuato también y otras. Y nos sorprendió de que sí hubo una gran, gran respuesta. Lo pongo nomás como ejemplo, pero en la Casa Guanajuato, en Dallas. Empezaron a acudir en las tardes a esta Casa Guanajuato, a su edificio, docenas y docenas de jóvenes que, aunque iban a una preparatoria, un high school allá, también querían tomar algo de Guanajuato. Algunos, para no olvidar su español, por cierto, otros porque su high school de allá les había recomendado que tomaran algún curso cultural, historia de México, de Guanajuato. Y porque sus papás también los estaban empujando a que continuaran con estudios en España. Entonces, tenemos un universo gigantesco. Yo sé que los 100 millones es para todo el mundo, pero comentarles de todas las becas que nos vas a dar. Bueno, pues, la verdad es que no tenemos un límite para Guanajuato. Nos encantaría que fuera un millón y medio. Y precisamente hace unos minutos platicamos. ¿Y qué pasa cuando se acaban estas becas, 100 millones de becas a nivel mundial? Entonces, vamos a llamar la iniciativa a los 100 millones de aprendizos. Gracias. ¿Nos pueden dar un poquito más de detalles en cuanto al porcentaje que cubre estas becas de inscripción? Y si son los mismos requisitos en este caso para, no sé, estudiantes de aquel lado de Estados Unidos, a los estudiantes, bueno, ¿cuántos días van a ser los mismos requisitos? Por favor. Es, este, beca 100%. Nosotros, este, como institución vamos a cubrir todo. Así es. Y bien, o sea, no, no se necesita ningún papel ni nada. Claramente sí, desde el primero, como mencionabas anteriormente, Jorge, pues se recomienda para gente a lo mejor un poco mayor, a lo mejor preparatoria, que ya sepan estudiar solos, sostener su tiempo, etcétera, sí, pero no es una limitante. Yo solo, yo solo añadiría que conozco esta institución de Thunderbird ya en tantos años. Los habíamos invitados, recuerdo los tiempos de Miguel Márquez y creo que inclusive antes habían venido y había un gran deseo de colaborar juntos en Guanajuato y en la UB, que estamos viendo cómo tiene una agresividad de buscar a los estudiantes y la compartimos, compartimos esa energía con Thunderbird y después de todos estos años encontramos un programa en el que sí podemos trabajar juntos y en el que no, la idea no es hacer lo difícil, como ella dice, la idea es abrir el mundo para que pueda estudiar en un lugar tan reconocido mundialmente como Thunderbird y dentro de la Secretaría de Educación en Guanajuato y dentro de la Secretaría de Educación en Guanajuato y con la UB. Buenos días, me recuerdan, por favor, cuándo comienzan las inscripciones y dónde es donde se están inscribiendo los jóvenes interesados, por favor, y cuándo terminan. La inscripción es abierta en www.tonerbird.isu.ego. Si quieren después les vamos a pasar después toda la información. Les vamos a hacer la vinculación acá, pero uno se puede inscribir cuando quieras. O sea, es abierto online, on demand y también los cursos, o sea, se pueden hacer a tu ritmo. De pronto puedes tener un día completo para estudiar y puedes echarte tres, cuatro módulos y de pronto otra semana estás muy ocupado, no hay problema, o sea, puedes ir a tu ritmo y ir haciendo también los cuises a tu ritmo. También puedes ir haciendo los módulos en orden o en desorden o solamente a lo mejor quieres nada más contabilidad o nada más quieres, por ejemplo, el módulo de Cuarta Revolución Industrial, ¿qué significa, no? O qué es, qué tipo de liderazgo se necesita ahora también puedes tomar nada más. Particularmente con la gente de Guanajuato, ¿tienen alguna meta a llegar? ¿Algún número de estudiantes para este 2023? 50 mil. 50 mil. Gracias. Complementando, la respuesta es también, próximamente ya estará, creo que esta misma semana, en la página de UVEG, la redirección con la universidad, con el colegio también, para que se puedan escribir así, y los alumnos también, y si no, los guanajuateses en general. Gracias. El día de hoy, hemos reafirmado el compromiso que tiene el gobierno del Estado de Guanajuato con la salvaguarda de los derechos de las personas guanajuatenses migrantes, a través de la generación de lazos con instituciones que venan y buscan garantizar la educación de todas y todos los migrantes. Reconocemos a la migración como un fenómeno multisectorial que requiere la atención de diferentes aristas, por lo que a través de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y Thunderbird School of Global Management, es que generamos espacios que garantizan la satisfacción de las necesidades de las personas migrantes guanajuatenses. A nombre del gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, queremos agradecer su asistencia de todos y cada uno de los medios aquí presentes a este significativo evento. Para esta Secretaría es un honor contar con su participación. Deseamos que tengan todas y todos ustedes un excelente día. Muchas gracias y buen día.